50 clásicos de la filosofía, capítulo 16, Michel Foucault, Las palabras y las cosas, fue el libro que convirtió a Michel Foucault en famoso intelectual en Francia, subtitulado, Una arqueología de las ciencias humanas. Se propone demostrar que el conocimiento es un producto cultural y las distintas disciplinas, meras expresiones de la visión dominante del mundo. Cuando el libro fue publicado en Estados Unidos en 1971 con el nombre de The Earth of Things, el crítico literario George Steiner escribió, Una primera lectura imparcial produce una sensación casi intolerable de verbosidad, arrogancia y oscura trivialidad. Página tras otra podrían ser la retórica de una especie de síbila ociosa que se dedicará a la asociación libre. El original francés muestra que el problema no es una traducción desmañada. El libro, de hecho, es difícil de entender en algunos puntos, debido no tanto al contenido como al estudio de Foucault, que emplea toda una página para expresar una idea para la que bastaría una línea o un párrafo. Afortunadamente, su prefacio a la traducción inglesa da la clave de la obra. La idea básica de Foucault es que cada época o epísteme evoca un inconsciente positivo, una forma de ver el mundo de la que es completamente inconsciente. Nuestra mente lineal se emplea para tomar una determinada disciplina, por ejemplo la biología, y al verla como una fase evolutiva del conocimiento desde sus primeros conceptos hasta la actualidad. Sin embargo, esto no refleja la realidad. En el siglo XVII, la idea que se tenía de la ciencia de la vida, la biología, dice Foucault, tiene más que ver con la que en esa época se tenía de la riqueza y el dinero que con la biología del siglo XIX. Toda episteme está culturalmente contenida y no lleva a otra episteme. La idea del libro se le ocurrió a Foucault cuando al leer una novela de Borges se rió a carcajadas ante una referencia a una enciclopedia china que dividía a los animales en Inciso A, pertenecientes al emperador Inciso B, embalsamados Inciso C, amaestrados Inciso D, lechones Inciso E, sirenas Inciso F, fabulosos Inciso G, perros sueltos Inciso H, incluidos en esta dosificación Inciso I, que se apitan como locos Inciso J, innumerables Inciso K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello Inciso L, etc. Inciso M, que acaban de romper el jarrón Inciso N, que de lejos parecen moscas Esta estrafalaria taxonomía llevó a Foucault a reflexionar que todos poseemos maneras de pensar y ver que hacen imposibles otras maneras Pero, ¿qué es exactamente lo que parece imposible? La rareza de la lista que menciona Borges nace de que no existe un orden de relación entre las cosas que aparecen en ella Ninguna base de conocimiento Y se plantea la consiguiente pregunta ¿Cuál es la base en que se asientan nuestras categorías? ¿Qué es lo que damos por supuesto que es verdad o no verdad? ¿Qué está relacionado o no relacionado en esta cultura y época? Foucault propone que no solo no percibimos nada de forma objetiva sino que nuestros sistemas de clasificación son supuestos, recibidos y aceptados inconscientemente El orden es, al mismo tiempo, lo que se da en las cosas como su ley interna La red oculta que determina cómo confrontamos unas con otras y también lo que no tiene existencia salvo en la tabla creada por una observación, un examen, un lenguaje y solo en los espacios huecos de esa tabla se manifiesta en el propio orden en profundidad como si se estuviera ahí esperando en silencio el momento de su expresión Foucault quería sustituir la idea de que una determinada ciencia o área de conocimiento tiene un punto de partida y una historia lineal de descubrimientos por la idea de que es un espacio epistemológico específico de una determinada época una idea que reemplaza la historia tradicional del pensamiento que dice que Fula no descubrió eso y sus influencias fueron que por un análisis que nos revela lo que cualquiera hubiera pensado o creído en una determinada época en una excavación arqueológica no se busca a una determinada persona, señala Foucault sino que se quiere saber cómo vivía y lo que quería toda una comunidad si se considera el caso del naturalista sueco Linolio por ejemplo, no basta con relacionar sus descubrimientos sino que hay que entender el discurso intelectual y cultural que hizo posible que se expresaran y se tuvieran en cuenta es decir, el orden mudo de los tiempos los códigos fundamentales de una cultura, los que rigen su lenguaje sus esquemas de percepción, sus intercambios, sus técnicas, sus valores la jerarquía de sus prácticas establecen para cada hombre, desde el primero los órdenes empíricos con los que van a tratar y en los que se sentirá cómodo Foucault se propone emprender tal tarea mediante la investigación del umbral que separa el conocimiento clásico el anterior al siglo XVI del pensamiento y el saber que han configurado la modernidad estudia la pintura, las meninas de Velázquez y la literatura el Quijote, como preludio del análisis de tres áreas el lenguaje, la economía y la biología la creación de la modernidad el lenguaje por sí mismo para Foucault, la clave del saber clásico es la representación mental los pensadores clásicos podían disentir sobre la verdad u otras ideas pero todos convenían en que las ideas eran representaciones de sus objetos de ello se seguía que el lenguaje como mera representación de verdad de sus objetos no podía tener una función propia el lenguaje era la representación física de las ideas sin ningún significado que no estuviera relacionado con ellas desde un punto de vista externo se podría decir que el lenguaje de la época clásica no existe pero funciona toda su existencia está localizada en un papel representativo está limitado exactamente a esa función y acaba por agotarla el lenguaje no tiene otro lugar ningún otro valor que la representación después de Kant, dice Foucault el lenguaje ganó independencia y vida esencial más allá de la mera representación de las ideas la gramática general ya no era suficiente en su lugar se desarrolló la filología o el estudio de la historia de las lenguas naturales y su objetivo en los propios textos y la filosofía analítica que intentaba eliminar las confusiones y distorsiones del lenguaje estos dos enfoques complementarios del pensamiento moderno acentuaron la división de la filosofía analítica y la continental libre de la representación directa de las ideas el lenguaje se podía abordar como una realidad autónoma sin ningún sistema de semejanzas que lo atara al mundo se abrió una brecha entre el contenido y la forma y se pasó de una fase de comentarios a otra de crítica el lenguaje se convirtió en una verdad en sí mismo esta nueva episteme también hizo posible el reino de la literatura pura que Mayarmé evoca cuando a la pregunta de Nietzsche ¿quién habla? responde el propio lenguaje la literatura no es semejanza ni representación sino que se convierte en una fuerza por sí misma al hablar del Quijote Foucault señala en él el lenguaje rompe con su viejo parentesco con las cosas y entra en esa solitaria soberanía de la que reaparecerá en estado independiente solo como literatura porque marca el punto en que la semejanza entra en una edad que en lo que a ella se refiere es una edad de locura e imaginación quien vaya a escribir cualquier tipo de historias que implique opiniones, creencias, prejuicios y supersticiones apunta lo que escriba sobre estos temas siempre tiene menos valor como prueba de las propias palabras para averiguar lo que las personas realmente pensaban en una determinada época lo que nos da una pista no es el contenido de lo que dijeron sino cómo lo dijeron y quedaban por supuesto pensamos que las ciencias poseen una realidad objetiva pero Foucault indica que no son más que lenguajes bien formados la creación de la modernidad el nacimiento del hombre en el desarrollo de la forma de pensar moderna más importante incluso que el lenguaje es la propia figura del hombre como concepto epistemológico en la época clásica el hombre no existía ni antes dice Foucault la razón no es que no existiera la idea de que los seres humanos como especie ni de la naturaleza humana como idea psicológica, moral o política lo que ocurría era que no existía una conciencia epistemológica del hombre como tal sin embargo la modernidad nos llevó de la taxonomía horizontal de las cosas a la clasificación conceptual vertical la abstracción con ello llegó el hombre como concepto del mismo modo que la ciencia de la vida en esencia una taxonomía de los seres vivos dio paso a la ciencia más abstracta y conceptual de la biología pero Foucault sostiene que el hombre es una invención de fecha reciente una invención que tal vez se aproxima a su fin con ello se refiere a que si nuestra actual visión del mundo se desplomara la imagen exaltada que hoy tenemos de nosotros mismos con el tiempo también se vería gravemente limitada comentarios finales la idea de las epistemes de Foucault no es distinta de la de los paradigmas del pensamiento científico de Thomas Kuhn y es interesante que la obra de este la estructura de las revoluciones científicas se publicara sólo cuatro años después que las palabras y las cosas prueba tal vez de que el conocimiento llega en forma de particulares visiones del mundo de las que el individuo apenas es consciente ambos libros son un antídoto contra el engreimiento del conocimiento actual y la creencia en un modelo lineal de acumulación del saber en realidad lo que constituye la base del conocimiento en cualquier campo acostumbra a quebrarse de repente y engullir todo un desplome del que surgen nuevas formas de saber en un lugar completamente distinto propio de la naturaleza de la filosofía francesa moderna es que se hagan muchas afirmaciones sin nada que la respalde y en este sentido las palabras y las cosas no es diferente pero el libro tiene valor por su meta enfoque del conocimiento y su cuestionamiento de supuestos y tendencias Foucault indica de su propia obra no es a mí a quien corresponde entre todas las personas decir que mi discurso es independiente de condiciones y normas de las que soy en gran medida inconsciente de hecho del mismo modo que hoy nos parece ridícula la taxonomía china a la que alude Borges es probable que dentro de 100 años la gente se ría de las extrañas categorías y asociaciones ciegas que hoy llamamos conocimiento Michel Foucault Foucault nació en Poitiers en 1926 su padre era médico y quería que su hijo estudiara medicina pero en la escuela a él le interesaba más la historia y la literatura dejó Poitiers en 1945 para estudiar en la Lise Henry IV de París y un año después fue admitido en la Ecole Normale Superior en esa época hizo amistad con Louis Althusser filósofo marxista al final Foucault se licenció en filosofía sociología y psiquiatría en 1950 pasó a ser profesor asociado de la Universidad de Dill al cabo de un tiempo abandonó Francia para impartir docencia en la Universidad de Uppsala en Suecia y después fue director del Instituto Francés de la Universidad de Varsovia y el de la Universidad de Hamburgo empezó a interesarse por la historia en especial por los cambios de ideas sobre la práctica psiquiátrica un interés que se tradujo en la bien acogida obra historia de la locura en la época clásica en 1906-3 publicó el nacimiento de la clínica cuando su compañero Daniel de Fer fue enviado a Túnez a cumplir el servicio militar en 1906-5 Foucault consiguió un puesto en la Universidad de Túnez en 1966 se publicó con gran éxito las palabras y las cosas Foucault fue aclamado como uno de los grandes pensadores de su tiempo junto con Jacques Lacan Claude Levi-Strauss y Roland Barthes después publicó La arqueología del saber aceptó el cargo de director de filosofía en la Universidad de Clermont Ferrand en 1970 fue elegido catedrático de historia de los sistemas de pensamiento en el Collège de France su creciente implicación política e interés por la acción social se reflejaron en Vigilar y Castigo publicado en 1975 donde analiza las tecnologías de la organización y el control en 1976 se publicó el primer volumen de historia de la sexualidad la reputación de Foucault aumentó en los 70 y los 80 años en que dio conferencias por todo el mundo y pasó por más tiempo en instituciones estadounidenses también hizo dos viajes a Irán sobre cuya revolución escribió ensayos para un periódico italiano falleció en París en 1984 2005 On Bullshit la manipulación de la verdad una de las características más destacadas de nuestra cultura es la existencia de tanto lenguaje estúpido engañoso y jactancioso todo el mundo lo sabe todos contribuimos a él pero es una situación que solemos dar por supuesta la mayoría de las personas están seguras de su capacidad de conocer esas paparruchas y evitar que las engatusen por esto el fenómeno no ha generado mucha preocupación deliberada ni ha sido objeto de investigación continuada en consecuencia no tenemos una idea clara de qué son esas manipulaciones de por qué existen tantas ni de qué cometido cumplen en dos palabras el lenguaje estúpido engañoso y pretencioso impregna nuestra cultura y debemos saber en qué se diferencia de la mentira en la misma línea Noam Chomsky Chomsky esencial Michelle de Montaigne ensayos Ludwig Wittgenstein investigaciones filosóficas y bueno amigos hemos llegado a otro gran 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 capítulo o cierre de capítulo sobre todo uno de los ya clásicos ahora sí clásicos dentro de los clásicos Michelle Foucault ojalá les haya servido de algo mínimo de entretenimiento y pues ya amigos eso es lo que tengo por hoy no tengo nada realmente que aportar ni que decir solamente disfruten de las lecturas y nos andaremos topando en el siguiente audio cuídense mucho tengan un buen día y si le pasan mal lo siento de verdad ya pasará bye